Hay cosas que uno no termina de entender esto del peaje, a mí me parece un absurdo, no se debería cobrar peaje, porque el peaje no es un servicio fundamental, el peaje uno lo paga para que se mantengan, para que se limpien, para que se ordenen, para que se implementen las carreteras y los caminos. ¿Para qué cobrar peaje en este momento donde supuestamente no hay gente? ¿Para qué ir gente? No entiendo, la verdad, yo no veo que esto sea un servicio fundamental, simplemente los señores que trabajan en el peaje tienen que irse a su casa, o usted cree que va a pasar algo con la carretera si no la limpia, si no la abarra, evidentemente de eso no estamos tratando, simplemente deberían suspender el cobro de los peajes y todo para su casa, hasta los militares le cobran, absurdo, 6 y 26. Estamos en apoyo, estamos en apoyo amigo. No tenemos, pero no nos están dando los medios para llegar al RIMA. Pase Petit, pase. Amigo, pero estamos yendo en apoyo pues. Caballero, así, grave, con todo lo que... No, está bien, está bien. Amigo, pero hay que entender un poco de, este, Tino pues. Gracias. El vehículo que acaba pasando ese momento es del Estado, él pasa libremente. Gracias por acordarnos, gracias, gracias, gracias. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Se lo vamos a dar a mi mamá. Mira, este clóset va a quedar espectacular. Mira, acá la camina. Decidir sobre tus ambientes, difícil. Pero comprar tu lote con Centenario, facilísimo. Solo presenta tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin inicial y hasta 10 meses sin intereses. Tu lote con Centenario, facilísimo. Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil.